Y pierdo todo, cuchazo mal, ni con mi pijama de osito, mano, checa todo, ah, su madre, ah, su madre, está rojo, estoy con mi conjunto de pijama, checa, 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 checa mi pijama, y la media de mi abuelito todavía, la media de mi abuela es, que la he robado de su cuarto, recontra, es que eres mi media rosada, mano, lávalas, qué hables, mano, está lavado, si no que la planta se ve así, por lo que mi sandalia es negra, lávalas, Checa mi media se quere, weón, checa mi media se quere, de gozo, qué van a saber ustedes de media, pez, si está como en su media con hueco del mercado. ¡Te vi! ¡Me viste, me viste, me viste! ¡Ahora, pego, echa tu mano, ahora! ¡Atrás, atrás! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! Pue, déjame conchatu! ¡Sí, despedate, despedate! ¡No, no, vale, que le hice conchatu, vale, salí! ¡Cuidado! ¡Jajaja! Esto ya la vi. No es gracioso ¿Quién es más guapo? Tu hijo es dotero Tu hijo no estudia Tu hijo anda en mal los pasos Tu hijo se falta a clase Tu hijo no te obedece Institución educativa privada Pedro Paulet es tu mejor opción A ver, vamos a chequear ya Pedro Paulet, ¿no? Hola Ten, me quiero escribir Me dijeron que era la mejor Hago renegar, hago sentir mal a las personas Sin motivo y les hago perder el tiempo Mi nombre es Cristian Berlanga Van, hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Um, better pick your hero 5 seconds Claro, pero como no voy a extrañar ese poto arequipeño Mi cabello no tiene forma, manito Ya, hasta se me cae, huevón Mi cabello parece su huevito Ustedes, y cuando lo quieren parar se les cae Pero que sea para el huevo ahí Viagra, peor huevón, puta Pero mi cabello cae, gel nomás Para su madre, hermano, se me cae Burbuja dotera sent 100 stars Epale Burbuja dotera Vete y corre a Turquía a que te pongan pelo O pronto vas a parecer una gampi Nah, nah, nah Nah, cholita, hay que aceptarse como uno es, nada más ¿Quién sabe, no? O sea, yo creo que ahorita estoy en un momento de mi vida En el cual simplemente me acepto como soy, ¿no? Puta, con todos mis defectos, ¿no? Pero fácil, de acá unos años Quizás, no sé, ¿no? Tengo una época en la cual me acompleje con mi apariencia Y quizás, no sé, no me ponga cabello Pero ahorita, mira el pincho, sinceramente Soy feliz como estoy Como me veo Tranquilo, o sea, en realidad estoy tranqui Toma Baratea de tía, eso es sencillo Un sencillo, te voy a chorar con descuento ¿Solo la chamarra? ¿O qué? Pero a la firme con mis 20 miligramos Solo, solo la, solo la pasaca ¿Sabe por qué está caro? Los hilos están hechos con la concha, tu vieja Yo era con las pelas Yo era con las pelas, yo era con las pelas Mira con eso, estaba mal, estaba mal Deme contenido, mis reyes Deme contenido Mándese a la M Creo que vamos a tener que activar el modo Super Saiyajin Gente, vamos Teletubbies Se están buscando, huevón Están armando su team para buscarme Ah, son pendejos No me diste party, mamón Estás diciendo Ahora te cagaste Pesa ya Ay, ay, eres pendejo Ya me di cuenta Ya me di cuenta Y vas a seguir de mamón De mamón Y no le doy, huevón O sea, yo no entiendo Cómo no le da mi maldita primera O loco De verdad O sea, no le cae al invoque Eres inmune O qué vergas Y hablar de Umi Esa no tiene ni un sol de gracia Hasta cuando Bromea contigo Pareciera que insultara En vez de decirlo en broma Eso pasa porque no tiene carisma Umi Mira, no No sé si Umi no tiene carisma Yo creo que Umi Ante todo Es alguien que tiene mucho tiempo En el mundo del stream Y como siempre lo he dicho Umi va a ser siempre, siempre, siempre El crash De muchas De toda la generación antigua No hay dotero No hay viewer peruano Que no haya querido Con Umihiu Por lo menos el 80% De viewers peruanos Han tenido su fantasía Ya sea Sexu ¿No? Con Umihiu Pero así Se ponen la mano al pecho Van a decir Puta, sí Sí, Umi me parece hermosa Umi me parece Buenísimo Umi me parece La mejor O sea En su momento Me pareció Puta, qué ¿Qué se dice, gordón? ¿Qué se dice? Tu vieja perra Por ejemplo, mira Eso es lo que pone Boruto Mira Entonces Eso sí No me gusta para nada Men Porque yo quiero Hacer una familia Y que no me digan A pa Por favor Es hora de De comenzar a banear Tuve que Configurar el bot, tío Para que dejen De hacer spam, tío Porque, ¿por qué hacen esto? Porque cagan a mi bot No entiendo Y son pocos, mi rey Demasiada gente Puta, aparte que No, pero aunque tú no creas Papi Eso empezó con los grupos Y me acuerdo que Pero empezó contigo No, antes había Alpacaarmy Antes de la Bebaarmy Que yo creé El primer grupo Y en los grupos Comenzaron a A publicar muchas cosas Papi O sea, la gente Como te digo, mano Tu gente entraba A tu stream Y te ponían 300.000 likes O sea, ahorita Ahora lo que dice Ahora es verdad Porque ahora se ha normalizado El hate O sea, ahora Ir y tirarle mierda A un streamer Es normal ¿Me entiendes? Y si no aguantas No eres humilde Era como normal Para ellos no están Haciendo las cosas mal Puta Y ya está O sea, ya está podrido Eso La única forma es de que Intentes depurar Por completo La comunidad que has creado Crear una de cero Pero eso obviamente Te va a tomar tiempo Y va a ser mucho más difícil Pero de que se puede hacer Se puede hacer Depende de ti, ¿no? A dónde apuntas De aquí a uno Dos años ¿De qué te sirve Tener dos mil Tres mil personas Todas las noches Cuando no eres material De sponsor Para una marca grande? No lo digo por mí Porque en verdad Yo súper tranquilo Pero yo considero Que la beba Se saca también Todas las noches La mierda Haciendo stream Tres, cuatro horas Haciendo cagar de risa A la gente Pero su propia comunidad No se da cuenta Cuánto daño Le puede terminar haciendo Ahora O sea, porque Ya me hicieron ya Si me pusieron una citación A parte de que le ponen En esas situaciones Tan pendejas Lo limitan a crecer Como streamer Dale like Si te ha gustado Suscríbete al canal Pronto sorteos Para ustedes, ¿eh? Espero seguir contando Con su apoyo Bye, bye Hasta el próximo video Chicos Ga'an